Cantaré de tu nombre Cantaré de tu nombre Cantaré de tu gracia Jesús te adoraré Por tu sangre vencido Y pronto te veré Pronto te veré Pronto te veré Estás pronto te veré Jesús viene y no es para asustarte Es para informar para que puedas prepararte Ya vieron la pasión de mi señor No tardes más, únete a la visión El tiempo está corriendo y el mundo se está gastando No te dejes quedar en blanco Mañana ahora estás seguro y el dinero no es eterno ¿Qué vale más tu alma o el perreo? ¿Qué vale más tu alma o el perreo? ¿Qué vale más tu vida o el maleantero? ¿Qué vale más tu salud de fumeteo? Decide ya que el tiempo está corriendo Oye, en Cristo todo ha sido hecho nuevo Si o no miras más Solo miras más las cosas del pasado Que somos libres ¡Ah! Y si te dicen que no Te están mintiendo Ya tú sabes El dominio con el sase ¡Vamos a alabarle! ¡Ah! ¡Cántale conmigo! Cantaré de tu nombre Siempre te adoraré, solo tú eres digno Y siempre te seguiré, cantaré de tu gracia Jesús te adoraré, por tu sangre vencido Y pronto te veré, pronto te veré Pronto te veré, pronto te veré Yo, esto fue DJ Sase, el sacerdote Pa' que lo sepa, comenzó, Red Soul Music Seguimos dando aquí mate, Tommy, ya tú sabes Alex Vamos a lavarle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!